A ti, virgencita Mi Guadalumbana Yo vengo a ofrecerte mi canto valiente Que México entero te brinda sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama Que él nunca está triste Y que de nombrarte Tu voz se inflama Tu nombre es tu orgullo Y el mundo lo sabe Eres nuestro arrullo México es muy tuyo Guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo mía Tres estrellas Yo sé que en el cielo Escuches mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula eres Un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Que lo bendeciste Porque era tu anhelo De ver un santuario servir Desde el cielo Mi virgen ranchera Mi virgen morena Eres nuestra reina México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo mía Tres estrellas Y tú su bandera Gracias.